No te daña a quien se quiere, no Tongo, tongo, tongo eres No te vienes, porque las mujeres El día es triste Cuando no estás del sol No vas a salir Cuando te vas La penita de mi corazón Yo me la tengo que sacar Con el color La cabeza de mi nariz Hace algo en vez Ella No dice nada Lava y suspira Ella No dice nada Lava y suspira Si aún no me la escribo Cuando la luna es nueva Será mío En la luna llena Y yo lo digo Mucho no te había de creer Mucho no te había de creer Si no puedes presumir Mucho te había de creer Si no puedas presumir Si no puedas presumir Mucho te había de creer No puedes hacer perdida Mejor te quise No te había de creer ¡Gracias!